hola mi nombre es iria y este es un podcast de tejido y crochet número 21 en él os explicaré de proyectos finalizados de proyectos que llevo un curso y también del barcelona niche después hacia lo último cuando ya nada más quedamos los de casa y eugenia que arriba que llega poquito a poquito según me contó pues quiero sacarle los colores creo a una persona pero bueno igual no se lo saco es una broma bien en primer lugar agradeceros las nuevas suscripciones los que dais siempre aquí a que decidís que este es vuestro vídeo yo feliz me encantan los comentarios saber de dónde sois también me gusta muchísimo y en fin feliz por todo lo que me aporta el estar con vosotras un rato espero que pueda transmitiros pues toda la felicidad que a mí me dan los tejidos y mis horas tejidas bien qué más quería deciros si mi instagram y en ravelry no estoy muy activa espero de aquí poco ponerme otra vez en marcha pero por el momento sólo bueno es que hemos tenido un poquito de trabajo después en casa hemos aumentando la familia han vuelto el hijo por motivos de cercanía del trabajo ha vuelto otra vez para casa entonces claro la mi suegra que es mayor quiere decirme sea no sé se me lía en las cosas y entonces en fin que no es excusa para no hacerlo porque me gusta hacerlo no pero la verdad es que no no encuentro nunca el momento para ponerme a escribir los proyectos en ravelry y después a subir muchas fotos cuando me he dado cuenta ya se me ha olvidado he perdido las fotos o las he borrado la memoria interna del móvil a tope y no se limpiar todo marcha no se excusa no pero en fin era para deciros que si no estoy muy activa esto va a temporadas vale muy bien intentaré ser más constante no prometo nada porque ya me conozco en fin otra cosa de las que habíamos de hablar era del barcelonanich en primer lugar exacto os hablaré del barcelonanich a mí no me fue muy bien es un poco medio broma pero realmente no estuve al cien por cien yo bueno en fin tengo un problema de oído y me pareció que había muchos ruidos ya tomé medicación pero no es suficiente después hay mucho mucha gente me estresé muchísimo no sé no 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 es por decir que estuviera mal la feria pero yo no la viví como yo soy realmente no en fin había muchos estímulos mucha gente mucho ruido yo tenía un día malo con los oídos no sé la próxima vez que vaya creo que me voy a poner unos tapones y en un principio ya que la mi medicación no me hizo mucho igual me fumo alguna cosa o meto yo no fumo bueno como comerme unas magdalenas o alguna cosa de estas y si no no sé alguna cosa tendré que hacer porque me parece que ya he ido muchas veces a barcelona y hemos ido donde había mucha gente y no sé simplemente me agobié no fui yo realmente no fui yo no me balance contra nadie me estaba muy en mi nube si me descuide de saludar a alguien o de no ser tan simpática con quien me saludo a mí pues perdonar pero la verdad es que es un problema de oído y de percepción de no sé ya digo yo me fumaré alguna cosa no sé en fin por el resto del barcelonanitz muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien desvirtualicen a muchas personas me encantó muchísimo estar con ellas la comida fue genial el pasear por allí pues bueno mucha lana muy divertido yo llevaba en mente proyectos con lanas que quería comprar pero resulta que no soy nada como modernidad por decirlo de alguna manera y continuó utilizando la libreta y el boli no ahora tacho ahora quito ahora pongo según me venga a mí lo que quiero hacer o dejar de hacer o mirar la lana o comprar o lo que yo quería hacer bueno pues tengo una libretita pequeña no y tacho y pongo tal pues yo que soy también pues como un poco no sé parece infantil no pues decidí que aquella libreta aquel cuadernito pequeño estaba feo y que pues bueno si me lo veían si lo sacaba y me lo veía no hay que pensarán que que voy con cosas viejas y tal pues yo nada me compré una libretita pequeña de estas de notas chiquitita claro la mar de pincha la mar de bien yo digo sabes que qué mona voy a ir yo con mi libreta dentro del de la bolsa de proyectos vale claro me la puse allí pero no pasé las notas ni hice una foto un pantallazo del de esto y la verdad es que me me dejé todo y la memoria lo que hace la memoria no pues no me acordaba sabes aquello que sé que no quería quería que fuera lana mezclada con alguna cosa que no fuera la seda por las por las mariposas no por nada más que cada día hay menos bueno en fin que me dio como un poco de vaya que me dio como un poco de de como os lo diría de de nervios cuando llegué allí digo ya a ver qué más te dará a ti lo que piense la gente no hay que puede decir así lo que pasa lo que estoy a la libreta pues que me dará a mí no me importa quiero decir a mi edad yo ya lo tengo todo superado esto yo no sé por qué me puse tan pesada en tener que llevar algo nuevo si yo a ver a mi edad ya no no me sorprende nada no y todo lo que la gente pueda pensar o decir de mí pues realmente me lo paso por donde os podéis imaginar que me paso yo ya ya tenemos una edad quiero decir para para estas cositas pero bueno en fin que fui infantil que no tenía que haber actuado así así que entré en la compra de Barcelona Knits pensando en que iba un poco impulsiva no era exactamente lo que yo me había planificado aquello que había tachado había decidido que era mejor nada más me acordaba de lo primero en fin vamos con las compras que hice en Barcelona Knits un poco impulsivas os digo primero que compré fueron estas bueno no compré estas no va por orden es porque me ha venido aquí pero estas las compramos del robledal porque me gustaron y llevaba algodón bambú y el 70% de superguasmerino en principio hablamos de una camiseta para hacerla nos compramos las tres igual o parecidas en la misma parada con Isabel y con Andrea y decidimos hacer una samarreta la lidia creo Lidia ti o algo así pero yo no sé si la voy a hacer porque hoy en el verano esto es de manga corta en el verano con lana yo no me veo aquí en mi pueblo pasando unas temperaturas no sé si ellas tienen más frescoreta bueno en fin que en un principio la haremos pero yo estoy en duda ahora con lo de la lana el lino y el bambú y el algodón bien eso está muy suavito igual hacer alguna cosa me gustó del robledal no había probado nunca estas estas lanas espero que bien tejidas creo que quedarán bien 100 gramos 425 metros una pasada creo al menos a mí me lo parece y espero hacer la samarreta o bueno sería divertido las otras lanas estas también fueron impulsivas para calcetines para ponerlo en un color board estaban al principio del a la entrada de la primera sala y estaban muy bien de precio y pensé para calcetines para un color board me gustan y es difícil encontrar bueno me gustaron son baratas y me parecieron interesantes muy colorinchi ahora las veo que son muy colorinchis tampoco los que sí que me gusta el colorido pero nada más para eso calcetines o color board después así compré estas lanas cosa más para hacer un chal no un chal un cuello que la Andrea Moury tiene también el chal y el cuello que se llaman no sé una cosa así que bueno va con este tipo de de lanas que yo tenía ganas de probarlas pero ahora veo que esto me va a picar a la cara porque es 75% merino y supongo que superwash y 25% nylon 100 gramos 420 metros se llaman Ávila y Etoni son muy bonitas y era el conjunto precioso pero igual me va a picar porque ya lo noto aquí en el cuello es no sé igual al lavar con suavizante del pelo igual mejora mucho pero en un principio es para hacer este chal nada esto lo hice sola impulsiva las vi dije esta era la lana que yo quería bueno esta exactamente no pero quisiera este trabajadito así me gustaba mucho y pensé esta es la lana que yo que yo necesito en mi vida es sí que la llevaba apuntada en la libreta y cuando la vi yo solita me fui allí vi aquella señora que estaba despejada y le dije oye yo quiero esto y de esto hazme una una pareja no que me puso otros colores pero dije no 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 chisques tanto yo quiero que encienda mi mi cara que le dé a la cara un color pero no tanto que sea más llevable no perfecto pues estas dos de de llarnitas me gustaron mucho no sé si las voy al final utilizar para este cuello porque me las pongo a cada punto en el cuello y me salen rojetes vale con Andrea fuimos a comer bueno Andrea y todo el grupo que son las chicas que nos reunimos en el zoom y tenemos un grupo desde antes o por el tiempo de la pandemia cuando yo me inicié en lo de los podcast conocí a Silvia Teje y entonces ella me hizo un grupo para tejer un cuello y entonces con ellas pues me a veces yo no soy tan asiduo a veces al a los zooms pero me hizo mucha gracia habíamos quedado para desvirtualizarnos para vernos para vernos y tal y bueno me lo pasé súper bien con ellas fue yo no estaba 100% pero me lo pasé divertido estuvo muy original un día para recordar aunque no hice muchas fotos ni hice nada de nada yo ahí estaba en los mundos de yuppie pero para adentro sabes un poco no sé a ver cómo se explicaría no sé que no no estuve muy muy bien con Andrea hemos decidido ella ya llevaba la muestra es muy trabajadora ya llevaba la muestra ya llevaba la la lana que bueno que ella ya lo tenía súper clarísimo y yo no y entonces vi estas lanas que son 50% merino y 50% tensel me pareció que es también mi color aunque me da lo mismo bueno ya veis que todo está más o menos este es mi color si tendría que decir en cualquier tienda cuál sería tu color es este aunque como veis ella ella las otras chicas demás hace allí también todas las muñecas siempre tienen que llevar un colorcito así porque me gustan todos los colores pero realmente soy me quedo no me quede bien me da lo mismo es mi color aquello que dices pero si no te queda ves igual me lo dijo alguien una vez siempre con tus colores vale pues me voy a hacer la chaqueta Buford 5 de la Isabel Kramer aún no he hecho nada ni las he ovillado siquiera nada más mira que es finita esta sí que me gusta esta me podría haber hecho el cuello que seguro que no me picaría las del roberedad tampoco y es culanas como veis es culana y es de 1983 y en 100 gramos tiene 400 metros nada una pasada de bonitas me parece me compré para para hacerme la chaqueta bueno cuando estaba en la parada de 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 esta gente que no sé ni sé ni si no es igual os la dejo aquí no sé decir estas cosas y para no quedar mal ya quedó mal de por sí para no quedar mal os la enseño me compré esta porque empecé un un chal de cola de ladrón de dragón de la justina pero no me gustó porque el color era muy oscuro y el calado se perdía y pensé esta también era una cosa que quería que quería comprar era una madeja de un color más claro también me gusta en esta en este puesto en esta parada dan galletas también me encontré allí a algunas chiquetas y estuvimos allí hablando un poco que también eran de pues bueno una de ellas que se refirió que también era de pueblo yo le quería decir no 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 me hice ningún nos hicimos foto pero yo no me no hice ninguna para como recuerdo de que bueno me había saludado y así no te pedí pues oye me hago yo también contigo me se pasó lo siento en fin encantada de haberte conocido ya las otras chiquetas de por allí pues también encantadas es 100% super wasmerino y en 100 gramos tiene 400 metros y es gothic 3 me comí una galleta de jengibre no me gustó picaba tenía un gustito así pero la de chocolate estaba mejor quiero decir que me lo pasé muy bien y me divirtió mucho también fue cuál de ellas cuál de ellas escojo cuesta escoger entre entre tanta lana pero creo que como llevo tengo prendas oscuras pues también le puede quedar bien en encima no tanto color hinch y vale esta fue otra de mis compras para hacer el chala que este de cola de dragón después yo volvimos a dar otra vuelta hacia la tarde y me compré bueno compré tres de estas del gusto bol también nocta pero era para hacer la chaqueta viewfort pero yo me esto de que colorines hay que hay que mezclar esto de las madejas esto me va a quedar como a colorinchis yo no soy no soy soy pero no soy o me entra no me entra y bueno y estábamos allí repartiendo los que me los he dejado unos marcadores pues los regalos con isabel inerita y que es andrea y le dije pues sabes que que yo no nos regalo nunca nada yo no llevaba nada la gente no me regaló pero yo no lleve no lleve nada no sabía ni que te bueno no sé en fin no me quiero excusar ni porque en el podcast pasado también de tanto en tanto me llaman la atención porque me excuso o porque pido disculpas no sé en fin pues no me quiero excusar le di una a cada una y nos tenemos que hacer un proyecto las tres juntas a ver que saldrá un chal o un cuello algo tendremos que hacer y si no el mismo jersey con un color o algo o ponérselo en unas rayas no me gusta es esta está bien de precio además si nos faltara podríamos ir a comprar a mis kitsch porque alguna que he cogido claro no sé yo si estará luego en tienda y pedirla pues también es un poco rollo esta ya la tengo ya la he utilizado es de de esta del cómo se llama de las de mondín que ahora no salía el nombre de mondín es el color 213 es lana portuguesa para calcetines me gustó este colorcito y quería probarla y ya la he estrenado me gusta y la la he estrenado porque ya acabo con las compras me ya después nos fuimos tomamos un un croissant y en fin charlamos y hablamos mucho rato estuvimos allí un poco pues el tejido lo saqué poco hablamos un rato nos hicimos fotos con con podcasters famosas no y bueno que yo encontré bueno que yo no encontré nada que yo estaba en una nube que encontraron ellas y yo me añadí yo decía así sí y me añadía sus fotos no sé qué iba a decir pues esto que había merche y saludé a merche con de te con lana me dio una chapita nos tendremos que volver a ver si das chapitas en en otra ocasión porque isa de valencia se perdió en el hacer el poderse hacer la foto me pareció que su cara expresaba pues qué rollo yo quería no y entonces dije mira pero me dio una para consolarla me dio una chapita te la doy yo me llevé la foto te doy la la chapa a ti en fin nos tendremos que ver en otra ocasión para si das chapita pues para poderla tener de recuerdo vale en fin aquí acabo ya él lo que podría ser el barcelona nits dimos muchas vueltas vi mucha muchas calidades no vi nada no 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 vi muchas calidades la verdad es que me dejé a rosegarse diría en calar pero no sé cómo cómo lo diríamos en castellano arrastrar me dejé a arrastrar por por andrea y isa que hay isabel que casi siempre fuimos y pilar también fuimos juntas un rato a veces con más con el grupo entero pero a ratitos íbamos juntas y aquella que estiraba yo detrás y me dejé bueno me dejé llevar un poquito estuve igual no muy no sé estuvo muy divertido me lo pasé muy bien reí mucha gente lo siento es mi es mi mucho ruido mucha gente y bien quis que quería ver llevaba al jersey alec de la luimu y quería verla para para hacer cuando dijo una una del grupo dijo hay por aquí va que salía para la calle y yo no te vayas claro ya tienen cosas a hacerlo y pero bueno es igual no pasa nada ya nos veremos en otra ocasión luego esto que soy un despiste muy muy bien una experiencia para recordar para explicar para hacer una una reflexión bonita yo no estuve bien pero fue bonita y en fin a la próxima mejor ya digo yo unas buenas magdalenas o bizcochitos que me voy a meter es broma ahora empezamos lo que es el podcast en sí proyectos no tengo nada más me hicieron regalos pero me los he dejado no sé en dónde la próxima vez los enseño me los he dejado buscaba las bolsitas pero no sé qué he hecho de ellas os enseño los proyectos finalizados mi proyecto finalizado es la chaqueta de ganchillo Carmen os la voy a enseñar no sé si la podéis ver cuando vea cuando de esto las fotos podéis seguirme en mi instagram a willes and feels igual la veréis mejor en la carátula de la imagen del vídeo la pondré pero pondré un trocito o algo así porque no he ido a hacer fotos o algo si haré aquí dentro de casa qué bonita es es me ha quedado como a mí me gusta llevar la ropa no está ni bloqueada ni nada eh no ni la he lavado ni la he bloqueado igual la lo podéis ver en las costuras y así pero no no tuve tiempo la acabé ayer una cosa así me gusta estoy muy ilusionado porque aunque tenga colorido es discreta dentro de tener un colorido digámosle bueno que más es de punto alto el trabajo es no empiezo la chaqueta se llama Carmen es de la diseñado por Susi se enreda está en la página de es un patrón gratuito que tienen en la página del de las lanas o los hilados rosarios 4 yo no lo sabía la encontré yo encontré este este esta chaqueta en la revista las labores del hogar eh pero luego pensaba yo en ravelry donde estará y vi eh por por los hilados tejidos que estaba allí o en el instagram ah no me acuerdo donde me había dejado un dato la anterior vez de deciros que lo podréis encontrar allí eh en este en este blog vale pues una maravilla me encanta eh me siento muy a gusto yo lo tejí con con drop snor y con unas lanas de esta sería la unas que son así como que tienen más gris eh y después esta que está descatalogada de faber que son los colores más marroncetes no que también son matizadas y así eh y luego de la la nor mmm son lana todas son lana y viene a ser una fingering porque suelen tener ciento y algo y la la de regia suele tener cuatrocientos eh gramos eh hay cuatrocientos metros en cien gramos no sé si el número podría ser este de aquí no sé no te lo podría asegurar bueno en fin eh una un acabado buenísimo estas lanas me gustan no sé si harán mucha bola pero me gusta me gusta yo creo no lleva no lleva botones este diseño igual me pongo aquí como un bueno lo tenía aquí preparado como un enganchadito o alguna cosa para llevarla a veces que no esté tan abierta y no se mezcle cuando bueno no me quede pero bueno tiene buena hechura queda bien aunque queda abierta no no hace no hace cosas raras no no me queda bien la construcción y la talla también la hice según mi mi manera de vestir no que es un poquito ancha vale son eh el diseño ya lo viene el el gráfico del te lo hace el gráfico del patrón y si no en la de esto en la revista y en la en el blog eh te lo da también por vueltas cada vuelta te dice lo que tienes que hacer y yo lo hice con con la revista que lo que tiene más es el gráfico pero que sepáis que a la que el gráfico no le guste en el blog lo podríais encontrar de esta manera vale pues yo decidí eh al final darle un poquito más a la manga y la hice un poco larga porque no me la puse con la chaqueta y medir como os enseñé en el podcast pasado sino que yo me metí la manga y cuando llegué aquí en esta zona de aquí debajo de axila pues y vi que me quedaba larga mmm ay que me quedaba bien de largo pensé ya está hecha ya está bien pero luego vi que que claro cuando lo añadí no conté en que me bajaría un poquito porque el cuerpo al ser un poco eh eh overs bueno un poquito más ancha oversight pues me quedaba un poquito más abajo y entonces pero no no la he como aún todavía no la no la he bloqueado pues he decidido que no voy a no voy a aún a quitarle puntos ni a deshacer ni nada le voy a dar un poco una oportunidad por si se encogiera o lo que sea son eh lanas lavables mmm pero porque es para calcetines y así y pero bueno si igual le voy a dar una oportunidad por si el punto recogiera no os digo que se cose va por partes y se cose yo solamente cosí la costura de la manga por lo de eh coincidir un poco los que me coincideran y así me estaba más poquito a poco iba haciendo el punto la punti a los puntitos de la costura pues lo hacía mejor ya os digo que no está bloqueada pero el hombro y eh la manga lo hice a punto bajo no bajo no el otro pasado el deslizado punto deslizado porque como era azul con azul bueno aquí no pero no tenía que llevar ningún dibujo pues me era igual si me me quedaba muy medio poco coincidido yo iba punto por punto lo hice así pero no tenía que estar tan tan precisa no tan bueno nerviosa no nerviosa sino pues yo hice punto deslizado en el hombro para unión y aquí también punto deslizado para unión en la manga y la costura de las mangas y del lateral las las cosí un punto un punto atrás pequeñito y ya está qué más os puedo decir mezcla bueno te da el gráfico de de del punto este que es pata de gallo ¿no? como os conté yo me equivoqué porque había iniciado las piezas y ella me dijo que no sé yo porque hay un lateral que es el esta del revés y otro lateral esta de y en la manga también hay una manga que el punto esta del revés porque me daba una a la izquierda y el otro a la izquierda no me daba me daba la derecha pero bueno es igual yo tampoco no lo veo al ser un color oscuro tampoco no lo veo tanto feliz encantada con el con el proyecto y ya me parece que os lo he contado todo sobre sobre esta esta chaqueta en un principio me gusta me gusta y bueno no descarto continuar siguiendo a esta diseño bueno sigo a esta diseñadora pero continuar con algún otro patrón de de ganchillo porque quedan bien nada más que contar de este proyecto es mi único proyecto finalizado la chaqueta Carmen agradecida por los comentarios referente a la chaqueta cada vez que veía un comentario decía qué bonitas son qué pan fila yo no pero qué bonitas sois la verdad feliz por todo lo que me aportáis de verdad segundo proyecto no no es finalizado porque nada más tengo un calcetín finalizado y el otro lo llevo a a medias con las lanas con la lana esta de de regia y la de fabel acaba de marchar corriendo por ahí debajo pero es la la granate de fabel para calcetines y esta es que esta no lleva no lleva poliamida o o sintético y entonces no me acabo de fiar que en cuatro días me haya hecho con el roce porque yo me pongo los calcetines con el roce con la bota o con el keg pues me ha en seguida me quedé como te lo diría sin calcetín no no sé me dio un poco de cosilla y dije sabes qué que la voy a mezclar con una que es de fabel que es así más que ya la he probado y que sé que aguantan bien y esta es de norte me sobró de hacer el jersey como se llama F joya y de la isabel kramer como me sobró y lo hice y nada es un calcetín vainilla con un poquito de escudete un elástico elástico no sé cómo se llama el de jenny o si no jenny bueno uno que vi en un tutorial de de Belén de tejer en inglés y nada en fin empezados desde aquí y de momento en el momento no me voy a complicar voy a hacer los vainilla hasta que la le voy a sacar un poquito los colores a alguien referente a los calcetines le quiero decir a la que es de Melilla que vive en Soria que para cuándo los calcetines que si se acuerda que me retó en junio y si no los va a hacer que tendrá que pagar una peñora bueno tendrá que pagar algo ¿no? por no haber cumplido su reto pues nada le digo a Jolly Robles que si ¿cuánto polvo tienen que tener nuestros libros? ¿para plantar un árbol? ¿o para unas tomateras? tú me dirás jajaja y espero no sonrojarte mucho pero esta vez gano yo y si no quieres hacer mmm un patrón de calcetines del libro como dijiste que haríamos pues ya te digo eh tendremos que pensar en que si no cumples el reto tendrás que pagar algo jajaja porque yo quiero hacer unos calcetines de ese libro así que tengo que amortizarlo muy bien pues nada eh esto era una broma para ver si con ello eh se decidía porque desde junio que dije bueno espera que aprendo a hacer calcetines pero ya he hecho unos cuantos y aún no hemos hecho nuestro eh reto de hacer unos calcetines del libro uno de cincuenta y dos pares o semanas de calcetines bueno en fin nada una broma joli eh pero espero haberte sonrojado un poquito unos calcetines que he hecho vainilla esperando a los de joli robles muy bien pues me parece en un principio que lo he dicho todo me regalaron eh unas flores muy pequeño eh eh bueno secas no unas flores así para decorar un poco mi habitación y para recordarme de él ah ahora está en tailandia os dejaré el el instagram abajo en las notas en la cajita de descripción de bueno de lo que va subiendo el de las fotos de de dónde está viaja por dónde está viajando mmm no tengo nada más que decir me parece que ya lo he dicho todo mmm los calcetines y la chaqueta son ay no tengo otro proyecto me olvidaba todos los ay que mal lo he hecho ay no mira pobre en todos los podcast tengo que sacar a Isabel Kramer claro está porque eh no sé si os habéis dado cuenta pero me encanta esta mujer lo que diseña diseña das es como ¿tú a quién seguirías? Yo a la isabel Kramer pues me gusta todo lo que no me paga eh ni me regala nada todo es una que me gusta lo que lo que ella diseña bueno casi todo lo que ella diseña y he estado haciendo el el cardón de la isabel Kramer No se dice así, pero yo os lo leo tal cual hasta allí. Mira qué bonito me ha quedado. Al final no le puse aquel rosa por aquello que os contaba de la seda y las mariposas. Antes, cuando vine a vivir a mi pueblo, y ahora esto tampoco tiene nada, no sé por qué os cuento siempre cosas de mí. Cuando vine a vivir al pueblo, pues yo alucinaba cada vez que veía tantas mariposas. Y ahora cada día veo menos de mariposas. También porque surfatan las cosechas y los árboles, los frutales, no sé. Pero, quiero decir, yo veía muchas de mariposas y ahora no veo tantas. Y entonces pienso, ay, lo que es un... Bueno, nada, que yo quería mariposas en mi vida y no hay tantas como yo quisiera. Y entonces pienso, bueno, si me ahorro de que en mis tejidos haya seda, y con que aquella del silk tenía, drop silk tenía seda, pues dije no. Y cogí la de flora. Respetable quien se ponga, ¿eh? Quiere decir que yo no digo nada. Solamente que yo tejerla me estaba dando como mal rollo, ¿no? Yo pensaba, ay, las mariposas, con lo que a ti te gustan, ¿no? Nada. Y bueno, llevo todo esto y una manga. En la manga sí le voy a hacer el diseño, pero aquí en la tripa me parece que no lo voy a hacer porque abajo tengo, bueno, chiquilladas, ¿no? Me parece que tengo un poco de barriga y entonces que haya allí un foco de atención para cuando me vean, pues prefiero esta parte que la tengo más estrecha, ¿no? Bueno, no sé, que no tengo tanta zona en esta parte. Y entonces que me miren el canesú. Quiero decir que la gente cuando me vea y vea mi jersey de primera, pues diga veo el canesú de la idea, ¿no? Y no la parte de abajo. Entonces no le voy a hacer. Pero en la manga sí que se la voy a hacer porque me gusta. Es también, oversight no, ¿no? Porque no me gusta que las cosas en la zona de la tripa me queden marcadas. Luego no aguanto que las sisas también me queden y hago una talla 5. Como os digo, esta es flora que tiene alpaca y esta es alpaca 100%. La utilicé con agujas del 3,5, no, 3,75 y estoy encantada y, bueno, me gusta. Como me está quedando por el momento. Y se va a caer en el suelo. Esta chaqueta, con el ganchillo del 3,5. Lo hice. Muy bien. Pues en un principio no tengo nada más por ahora. Me encantó todo lo que compré. Me gustó muchísimo estar en Barcelona Knits. Más bien en la calle, que no dentro. Bueno, y en la calle también había mucho ruido. Pero no fue mi mejor día con mis problemas auditivos. Pero no tengo, en fin, no tengo nada más que dejar de recordar el no encontrarme bien al 100% y recordar todas las cosas positivas que hubo, que fueron todas, todas. Nada más que... No sé, me quedé para dentro. Es una broma. Nada. Muy bien. Me alegro mucho de volver a estar aquí un ratito con vosotras. Espero que seáis muy felices y que los tejidos os vayan felices y bonitos. Adiós.